¡Gracias por ver el video! Estamos listos mis amigos para la última competencia del programa. Es un Made in Claiming de 50 mil dólares, de 25 mil dólares, perdón, para caballos de dos años de edad. Participan 11 de los tres inscritos, quitaron la grama en esta competencia. Y cambiaron también la distancia de 1.500 o 7.500 furlones a 1.400 o 7 furlones. 5 y 15 de la tarde. Última carrera de la semana. La semana de la Serie Hípica del Caribe. Ayer, Howard Yu, la Copa Dama del Caribe. Master Supreme en la Copa Velocidad del Caribe. Coltimus Prime en la Copa Importados del Caribe. El Tigre Mono en una espectacular carrera se llevó la Copa con Fraternidad del Caribe. Y Jala Jala se llevó el Clásico del Caribe. Excelentes carreras que aseguran a la Confederación del Caribe y a Gostring Park un plazo de tres años más para hacer el Clásico del Caribe en Gostring Park. Un éxito total. La Serie Hípica del Caribe 2017 aquí en Gostring Park. Se los agradecemos también a todo el público que nos escucha y nos ve a través de Gostring Park en español. Sus comentarios. Su asistencia al majestuoso hipódromo de Gostring Park. Récord debut de Gostring Park en español. Es verdad lo que dice el Caribe Palma. Muchísima gente nos vio a través del Lifetring y por supuesto a través de Gostring Park en Deportes. Entrando Miago. Atención el juez atento. Segundos apenas. Arrancan los competidores de la décima competencia del programa. Viene rápidamente por la parte central de la cancha el cuatro Calyxodí a tratar de dominar Miago por la parte exterior de la cancha. Y el número tres RR trata de meterse en la pelea. Es RR. El que va al primer lugar ataca Calyxodí. En el tercero trata de meterse Miago. El cuarto por dentro viene mejorando Nononino. Más atrás a la pelea viene Goh Hippie Goh junto al número diez Pilates Beach. Luego viene quedándose el número doce Matt Crayshed con el ejemplar número seis Global Hero. Dejando en los últimos lugares a Revolving Zone. El nueve King Nefri y se dejaron en el último Stockway U. En punta el tres RR e insiste a medio cuerpo el cuatro Calyxodí. En el tercero trata de meterse Miago. 23-1. El parcial para los primeros cuatrocientos metros. Desde el cuarto Goh Hippie Goh. En el quinto Nononino. En el sexto trata de mejorar Pirates Beach. Luego trata de aproximarse Stockway U junto al nueve. King Nefri dejaron lejos a Global Hero. El 12. Matt Crayshed y Revolving Zone está último. 47-1. El parcial para los ochocientos. Miago por la parte central de la cancha. Está tomando el mando de la prueba. Insiste por dentro de RR. En el tercero exigido. Goh Hippie Goh. Miago en las manos de Edgar Sayas. Está en punto. Y va a entrar solo a la recta final de Ghost Reef Park Championship. Está en punto Miago. Saca dos cuerpos. Ahora tres. Y no puede perder. La segunda victoria en el día para el campeón Antonio Sano. Y su establo fácil en las manos. El número 13. Miago. Imposible que se pierda. Ganó Miago. Número 13. Al galope con Edgar Sayas. Este ejemplar. En el segundo. Nonorino. Tercero el 6. Global Hero. Cuarto el 13 RR. ¡Gracias!